Subdirector de INAPA, hablamos del ingeniero Julio Lizardo, bienvenido a Meridiano Interactivo. Buenas tardes, Giovanni, de aquí del Parque La Piña, Urbanización La Piña, y nada, siempre al servicio, nosotros ya tenemos varios años ya con esta invitación, y porque uno ya se ha hecho una costumbre, o sea que... Ingeniero, un año 2023 de muchos retos y desafíos en el Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, ¿qué decir a la población? No, mira, lo primero es, es bueno que la ciudadanía siempre esté en conocimiento de los servicios como el agua potable que es tan prescindible para el desarrollo de un municipio tan importante principalmente como San Francisco de Macorís. En el caso de nosotros, que somos responsables de la región nordeste, estamos hablando de la provincia Sánchez Ramírez, provincia Duarte, provincia María Trinidad Sánchez, hermana Mirabal y Samaná. Nosotros tenemos grandes logros que podemos presentarle a la población. En la provincia Duarte nosotros podemos decir que en estos tres años y pico que tenemos en esta administración, tenemos ya dos hijos de nosotros. Estamos hablando de la planta de Castillo que se inauguró el año pasado, y la planta y el sistema completo de recolección de Alcantarillado, de la línea de Alcantarillado, del municipio más antiguo de la provincia de Duarte, que es el municipio de Villarriba, que se iba a inaugurar en estos días y dos veces se aplazó por lluvia. ¿Qué ha pasado, director, en relación a este tema de Villarriba? ¿Qué ha pasado? Vuelvo y reitero, el municipio más antiguo, ahí nosotros hicimos una obra de gran importancia, principalmente con un objetivo claro y una visión clara de nuestro presidente, de invertir en salud, invertir en la gente, invertir en el desarrollo de nuestras comunidades, y Villarriba se pusieron más de 25 mil metros de tuberías de recolectoras de Alcantarillado, de aguas residuales, y una planta totalmente nueva, totalmente moderna, que va de una manera u otra a contribuir al desarrollo del municipio de Villarriba. En Pimentel nosotros rehabilitamos la planta existente, que tenía más de 30 años abandonados, y se inició ya el proceso de una planta nueva para el municipio de Pimentel, y aquí en San Francisco de Macorís. Aquí yo creo, ingeniero, que es donde hay más situaciones. ¿Qué ha pasado? Aquí en San Francisco de Macorís hay un proyecto, un proyecto muy ambicioso, de muchos recursos, que nosotros, con Dios mediante, en el primer trimestre, lo dejaremos iniciado. Así también como también de agua potable, que tenemos un gran proyecto de la rehabilitación de la planta de Mata Larga y la planta de Cenoví, así como la ampliación del acueducto, un proyecto de más de 3 mil millones de pesos, que también está en su fase final. El proyecto contemplaba unos escenarios y nosotros quisimos ampliarlo. Y también hay un proyecto que yo lo he catalogado, aunque sea un día antes de nosotros dejar la institución, de que quisiéramos dejar eso iniciado, que es el saneamiento del río Ojaya. Julio, hay muchas, desde el año 2023, hay muchas denuncias de INAPA, que he mirado con mucha preocupación, y tiene que ver con el abastecimiento del agua potable en los principales sectores de San Francisco de Macorís. ¿Qué ha pasado? Se ha descuidado esta parte, que vemos un INAPA prácticamente con muchas, pero muchas situaciones en estos últimos meses en San Francisco de Macorís. No, mira, yo te voy a dar un dato, que no lo digo yo, es el del CODIA. El CODIA, del 2020 al 2023, según estudios del colegio, que casualmente yo pertenezco, porque soy ingeniero civil, 2 millones 500 metros cuadrados de construcción, solo en el municipio de San Francisco de Macorís, que son nuevos. Tú tienes un sistema de agua potable que data del 70, estamos hablando de la planta de Senoví, que es la que suple casualmente donde nos encontramos, en toda la parte sur de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde ya San Francisco no llega, llega a Aguayo, llega a Mirabel, y todo el mundo, proyectos que eran finca de cacao, finca de arroz, finca de ganado, hoy son urbanizaciones. ¿Con qué agua? Con la misma agua. A eso se le agrega que nosotros, al ser tan diligentes, y hay que decirlo, no en el caso mío, sino como institución, hay varios sectores, como Gumancito, y varios sectores, Mamatingó, Uno, Dos, y varios sectores, que no tenían el agua potable, que hoy están recibiendo el agua potable. ¿Por qué agua reciben? Reciben la misma agua que se diseñó para 20 años, en el 2000, para 20 años, estamos hablando que en el 2020, prácticamente eso caducó como diseño. Nosotros estamos abocados, y por eso mencioné la parte que tiene que ver con un gran proyecto, que tiene que ver más que todo con la rehabilitación de la planta de Senoví, y el booster, o la estación de bombeo que hay en Senoví, a Mata Larga, y la planta de Mata Larga, eso unido a cuatro o cinco depósitos que puedan servir para regular el agua y para almacenar. ¿Qué va a pasar en este último minuto que nos queda? Porque el tiempo es corto. ¿Qué va a pasar con INAPA? Los grandes retos que debe asumir para el año 2024, precisamente para dar respuesta a Madeja y otros sectores que todavía se mantienen a la espera de soluciones efectivas. No, mira, en el caso de Madeja, para poner un caso específico, nosotros ahí tenemos cuatro contratistas, fueron obras sorteadas de manera transparente, diáfana, ahí cualquier ingeniero podía participar, y ahí hay cuatro ingenieros que ahora, por asunto navideño, están parados, pero está bien avanzado lo que son los trabajos de esa zona, son cuatro contratos que en su totalidad suman un proyecto de 68 millones de pesos que van a venir a solucionar esa parte. Ahora, vuelvo y reitero, y esto ya a la ciudadanía en sentido general, esto es un compromiso de todos, porque si bien es cierto que INAPA como institución debe de y como Estado dominicano comprometida a llevarle el servicio del agua a cada uno de los ciudadanos, y un compromiso del presidente Luis Abinader y de nuestro director Wellington Arnault, pero la misma ciudadanía también tiene que ser compromisaria de defender, de darle un buen uso, de que si hay una tubería en su casa, porque a nosotros nos llegan quejas que a veces llegan a los medios de comunicaciones de avería de agua que son en casas, y eso no son avería de INAPA, son acometidas de servicio, no sé si me explico, Entonces, esas personas que tienen a veces un grifo dañado, que tienen el agua totalmente desperdiciado, tienen que entender que el agua es de todo y que tenemos que protegerla. Si bien es cierto que INAPA nosotros queremos hacer más de lo que hacemos, pero yo entiendo que hemos avanzado mucho. Cuando nosotros, y hablo ya como región, porque es un programa que no solo se ve en la provincia de Duarte, se ve en el mundo entero y se ve en la región nordeste, que yo soy responsable, cuando nosotros vamos y vemos que en Loma de Grín hay una persona que tiene 82 años de vida, que nació ahí y hace año y medio o dos años ya se está recibiendo el agua, y esa persona que nació en esa comunidad sin agua, hoy tienen agua, como nosotros vemos a personas que van a Puerto Rico a pie o los pajones en agua que no tenían agua nunca y hoy ya están recibiendo agua, como vamos también a Conuco en Hermana Mirabal y otros sectores de la provincia de Duarte, de Sánchez Ramírez. Nosotros nos satisface, porque al final el deber cumplido está llegando y se ve en números que más de un millón de dominicanos hoy están recibiendo agua que antes no recibía. Quiere decir que la institución ha ido avanzando, ha ido creciendo, y nosotros estamos comprometidos a seguir esa marcha, un compromiso del presidente, un compromiso de este gobierno, de llevarle agua de calidad a cada uno de los dominicanos. Bueno, esperando que INAPA pueda asumir en el próximo 2024 grandes retos y desafíos. Entiendo que son muchos, igual que otras instituciones que hacen vida y que forma parte del tren gubernamental. Agradeciendo a Julio Lizardo por estar con nosotros en este último programa del año 2023 de Meridiano Interactivo. Vamos a conectar con Arispendi y la Antigua.